En Jamundí hay muchos talentos, nos encontramos en Magnus Music con Roldan Fajardo y él nos va a comentar acerca de esta empresa y este emprendimiento que se genera aquí en el municipio. En este proyecto que hemos empezado, pues lo empezamos junto con mi socio Juan David Valdés, un amigo de hace muchos años, también nos dedicamos a la parte de la producción musical, composición, video lyrics y más cosas y así hemos progresado poco a poco, empezamos hace como un año. ¿Cómo ha sido todo ese proceso para llegar aquí donde están en estas instalaciones y ya tener un estudio bien montado? Lo primordial es dedicación y creer en uno mismo, digo que eso es lo primordial y la publicidad, ahora ya el marketing musical se maneja en muchas redes sociales, entonces esa es como la ventaja de esto y como les vuelvo a repetir, creer en uno mismo y tener la dedicación y el esfuerzo de salir adelante. Bueno, nos comentaban que aquí esto es un grupo de jóvenes emprendedores, yo quiero que me cuentes cuántas personas están en estos momentos en esta empresa, en este emprendimiento de Magnus Music. En estos momentos contamos con un personal de 10 personas, cada uno se ocupa de su cargo, yo soy el productor musical, hay contadores, hay diseñador gráfico, hay director audiovisual, en fin. Bueno, ¿y cómo ha sido este proceso? ¿De dónde nació la idea? ¿En qué momento estando en dónde decidieron empezar con este emprendimiento? Pues la idea básicamente nació, yo creo que como nacen todos los jóvenes, o sea, sueñan con tener algún estudio, pero la idea mía surgió hace como 3 años, que fue cuando estaba en el colegio y empecé yo a cacharrar los programas de estudios de grabación y en fin, y ahí fui como con el amor y pasión y cariño a la producción musical y a la música. Entonces yo quiero que ahora le dejes un mensaje a todas las personas de Jamundí, a todos los jóvenes del municipio, para que sigan soñando y sigan luchando por eso que tanto anhelan. De parte de Magnus Music y de mi persona Roldán, les quiero decir que nunca renuncien a sus sueños, o sea, siempre, por más obstáculos que tengan, esfuércese, ni dedíquese, ni tengan pasión a eso. Bueno, pues ahí ya teníamos el testimonio de Hugo, de Hugo Roldán Fajardo, que él nos cuenta acerca de cómo ha sido todo este proceso de estar hoy con Magnus Music, una empresa que apenas está iniciando, pero que tiene mucha dedicación, tiene mucho esfuerzo y va a seguir luchando por salir adelante, y que nos demuestra que hay sueños por cumplir y los podemos hacer realidad. Un informe de Zulio Araona para Ganeja Mundí. Zulio Araona para Ganeja Mundí.